Desafíos en el capital humano y en la oferta de mano de obra capacitada para trabajar en la industria del vino proyectaron académicos y expertos de la cadena enológica para este nuevo año luego de que el 2021 las exportaciones totales de vino chileno aumentaron en un 5% en volumen y un 14,4% en ingresos con respecto al mismo lapso del año anterior según informó la Asociación de Vinos de Chile La pandemia supuso un tremendo desafío para la industria vitivinícola nacional e internacional lo que se vio reflejado en una disminución de los volúmenes exportados y de los precios que nuestros vinos pagaron en el extranjero El año 2021 sin embargo se ha transformado en un año de recuperación donde han aumentado los volúmenes exportados respecto al año anterior y el precio que se está pagando por una caja de 12 botellas también ha ido en aumento Lo anterior nos permite visorar un mejor año 2022 donde ciertamente se plantean desafíos tanto a nivel global como a nivel nacional A pesar de que Chile es el cuarto exportador de vino a nivel mundial solo superado por Italia, Francia y España nuestro país aún enfrenta debilidades estructurales que tienen que ver con la escasez de mano de obra capacitada indicó el experto Desde el punto de vista global la logística, el flete marítimo, el flete terrestre de los productos y de los vinos va a ser uno de los grandes desafíos Por otro lado, de qué manera la industria vitivinícola internacional es capaz de soportar la volatilidad de ciertos mercados Chile tiene oportunidades en este contexto Por un lado, el mercado chino está creciendo y está demandando más vinos chilenos Por otro lado, existe la oportunidad de consolidar mercados relevantes como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, entre otros Reino Unido Lo que permite, ¿no es cierto? Avisorar mejores ventas, mayores volúmenes y mejores precios por nuestros vinos Si bien entre las fortalezas de la industria vitivinícola chilena siguen incluyéndose la ubicación geográfica el terroir y las condiciones climáticas el principal desafío para el 2022 será la incorporación de mano de obra calificada ya que se están automatizando muchos procesos advirtió el académico En el ámbito nacional la industria se enfrenta al cambio climático y la escasez hídrica lo que obliga, ¿no es cierto? a prospectar nuevas áreas productivas y trabajar con mucho ahínco en el uso eficiente del agua Desde el punto de vista del capital humano la industria busca fortalecer su productividad a través de la actualización y capacitación de la fuerza laboral vigente en función de la incorporación de las nuevas tecnologías que están entrando a los procesos productivos Otro de los requerimientos o de los desafíos desde el punto de vista del capital humano lo constituye la mejor y más potente vinculación con el sector educativo en particular con la formación técnica de nivel medio La industria del vino en la región del Maule es uno de los nichos económicos más importantes generando ganancias por varios miles de millones de dólares Es por eso que la agroindustria deberá adelantarse a estos cambios tan radicales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.